Lo que nos permite definir qué es un desplazado interno, qué es una persona desplazada interna, son los principios rectores de Naciones Unidas sobre desplazamiento forzado. Los principios rectores definen que una persona desplazada es aquella que se ha visto obligada a huir de su localidad de origen, de su hogar, por razones externas a su voluntad. Esta persona sigue siendo desplazado interno en tanto no cruce una frontera nacional. Desde el momento en que esta persona, esta familia, este grupo pasa una frontera, cruza una frontera, se vuelve una persona que requiere protección internacional. Es decir, que debería de dársele condiciones para solicitar asilo o refugio, puesto que las razones de su desarraigo han sido fuera de su voluntad y en el caso específico de El Salvador, por violencia generalizada, que es un concepto también trabajado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cristo Sal, en su red de acción para la atención a víctimas desplazadas por violencia, no recibe fondos estatales, opera sobre la base de donaciones internacionales y como una organización centroamericana de derechos humanos, se focaliza en este periodo en la evidencia, en continuar generando evidencia y caracterización de este fenómeno en Honduras, Guatemala y El Salvador y en el acompañamiento legal para poder generar cambios en política pública a través del litigio y a través del litigio estratégico. ¿Ustedes brindan atención psicológica a estas personas? Hemos trabajado en esta red, en este conjunto. Cristo Sal no opera únicamente como Cristo Sal. Opera a través de sistemas de referencia y de redes de organizaciones, en su mayoría de la sociedad civil, que en su conjunto brindan atención psicosocial a víctimas de violencia, brindan atenciones de ayuda humanitaria, pueden apoyar en los casos de extrema urgencia y vulnerabilidad y riesgo, en activar gestiones hacia proyectos y programas de protección internacional y pueden también operar y colaborar en acompañamiento a las personas para poder reubicarse localmente en otras zonas. Si hay víctimas de desplazamiento forzado, ¿dónde deben de acudir? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué es lo que deben de buscar a Cristo Sal? ¿Y qué es lo que espera de Cristo Sal? Para Cristo Sal es importante que ahora que se cuenta con la sentencia 411-17 y se cuenta con una ley específica de atención y protección a víctimas de violencia desplazadas es el primer punto de referencia para una víctima que se encuentra en esta condición, recurrir a la dirección de atención a víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. La ley deposita en la DAF la obligación, la función de atender directamente a esta población. Cristo Sal cubrió durante años anteriores algunos programas de atención directa a víctimas en sus necesidades de atención psicosocial, ayuda humanitaria y acompañamiento legal, pero era porque no había quien cubriera desde el Estado esta responsabilidad y las víctimas no podían quedar en mayor reutilización y en mayor condición de vulnerabilidad por no existir un sistema estatal para su específica atención y porque el Estado no reconocía, invisibilizaba, negaba el fenómeno. Ahora, en este escenario, en donde hay un reconocimiento del fenómeno por parte de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, y que contamos con una ley específica, consideramos que una persona que es víctima de violencia y está en riesgo de ser un desplazado interno o en condición de desplazamiento interno, debe primariamente acudir a la Dirección de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio de Justicia, la DAB, porque es la instancia en donde la ley deposita y le da el mandato de la obligación de atender directamente a este grupo. ¿El perfil de una víctima de desplazamiento forzado cuál es? Es aquella persona que está obligada a irse de su casa para salvar su vida y salvaguardar su integridad, la de ella y la de su grupo familiar o la de su familia, la de su comunidad. Es una persona que también está en riesgo de sufrir desplazamiento forzado, lo que se conoce como confinamiento. Un joven que no puede salir a la escuela, no puede salir a la práctica de recreación deportiva, culturales de su comunidad, porque si sale del encierro, del autoencierro en su casa, puede ser agredido por grupos policiales, por grupos pandilleriles o por actores de crimen organizado. Ese grupo de personas no han iniciado un desplazamiento forzado porque principalmente no tienen medios para hacerlo y no tienen a dónde recurrir, no tienen a dónde llegar. Pero por la imposibilidad de estar en condición segura, se ven obligados a estar encerrados prácticamente en su casa.